Ok, la pregunta, ¿qué se siente tener un tatú para toda la vida? Con Fundación Vida Silvestre, mirá qué casualidad estuvimos hablando de eso, pero no de estos tatúes, sino de estos tatúes. El tatú carreta. El tatú carreta está en un terrible peligro de extinción. Amigos, sigamos ayudando a Fundación Vida Silvestre compartiendo el tatuaje con el hashtag Tatú por Tatú. A que sigan a la gente de Fundación Vida Silvestre que siempre tiene la posta sobre lo que está pasando en Chaco y en un montón de lugares y siempre están intentando ayudar. Alta campaña la de Tatú por Tatú. Un tatuaje y ayudamos al tatú carreta. Fundación Vida Silvestre